Te empiezan a meter pelotazos en el último minuto. Messi que de nuevo desata la locura en el Mundial de Qatar. Pero bueno, pasamos que era lo importante. Y es que el mundo ha sido testigo de una nueva exhibición de la pulga en unos cuartos de final. Y bueno, feliz por esta victoria y por dar un pasito más. Así es chicos, Leo Messi que ha vuelto a exhibirse en el Mundial. Un Leo Messi que salía muy concentrado por el túnel de vestuarios para enfrentarse a Países Bajos. Un argentino que se mostraba muy concentrado y respetuoso a la hora de sonar el himno nacional argentino. Aquí lo podemos ver con Virgil van Dijk en el sorteo de campos. Y un partido que ha empezado con bastante igualdad. Los 20 minutos primeros de partido que no han tenido apenas incidencias. Hasta el minuto 22 en el que el propio Leo Messi ha lanzado alto. Minuto 34 llega el gol de Nahuel Molina con una asistencia espectacular de un Leo Messi. Que ha empezado su exhibición en ese momento. En el minuto 38 Messi lanza de nuevo a portería con la pierna derecha. Pero el meta holandés ataja sin problemas. Por tanto así se acaba la primera parte. Pero Messi no está para nada contento con el arbitraje del español Mateo Laoz. Y le protesta en el medio del campo justo antes de encarar el túnel de vestuarios. Que mira bobo. Anda, anda pa' allá bobo. Anda pa' allá. ¿Por qué Leo Messi se mostró más caliente que nunca al finalizar el Argentina Países Bajos? Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. ¿Qué motivo tuvo la pulga para enfurecer de tal manera ante Van Gaal y Beckhorst? No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante. Así acabó la primera mitad con estas estadísticas. Con Argentina por delante en el marcador. Pero con una segunda parte por delante. Que iba a dar mucho de sí por parte de los dos equipos. Aunque en los primeros 15 minutos apenas hubo ocasiones. Llegó el minuto 60 con una falta de Virgil van Dijk a Leo Messi. Que el propio crack de Rosario ejecutó de manera magistral. Desviándose por muy poco el balón. Minuto 70. Penalti a Acuña. Penalti al huevo a Acuña. Que ejecutaría Messi con gol del crack de Rosario. Que ponía el 2 a 0. Y parecía que Argentina tenía ya el partido encarrilado. Como pasó en el partido de Australia. Pero de nuevo se complicó la vida. El conjunto argentino de manera sorpresiva. Y Países Bajos ponían el 2 a 1. En el minuto 82 de partido. En el minuto 88 una acción de Leandro Paredes. Lanzando con bastante furia el balón fuera del campo. Desata una tangana entre los dos equipos. Y ya en el minuto 100. En el minuto 10 de la prolongación. Falta en la frontal del área a favor de Holanda. Que en lugar de tirar directo a portería. Ejecuta una jugada ensayada. Y deja el 2 a 2 en el último instante del partido. Y a Messi se le quedó esta cara. Nadie lo esperaba. En el bando argentino. Que en apenas un cuarto de hora. Le empataron el partido. Y este segundo encuentro por tanto de los cuartos de final. Que se iba a la prórroga. Donde en la primera parte de la prórroga apenas hubo ocasiones. Pero en la segunda parte fue un acoso y derribo de la selección argentina. Que tuvo varias ocasiones de gol por parte de Enzo Fernández. En dos ocasiones. Y de Lautaro Martínez. Justo cuando salió al terreno de juego. Ángel Di María llegó la tanda de penaltis en la que Leo Messi no falló. Y finalmente Lautaro Martínez después de que Dibu Martínez atajara dos penaltis. Dejó finalmente a Argentina en las semifinales. Se desató la locura en la selección argentina. Y aquí podemos ver a Leo Messi con una alegría desbordante. Celebrando con sus compañeros y con la afición el pase a semifinales. Con un gol y una asistencia que fueron definitivos. Para que el crack de Rosario dejara al equipo. En las semifinales una argentina que mereció el pase. Ya que en la segunda parte de la prórroga fue muy superior a la selección holandesa.